Estás solo, no tiene amigos, mire, con quien estás jugando, estás jugando solo. Le vamos a poner esto, le vamos a hacer que se ensucie. Nada, no me lo puedo creer. Uy, la presión es el peloto. ¿Qué es el padecimiento de la rampa lo puso, chicos? Chicos, ya se pudieron. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!